¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video. Ha comenzado lo que para muchos es el nuevo clásico de México, señores. América contra Tigres, jornada 11. El partido ya comenzó, señores, y hay cambios por parte de los dos equipos. Por parte de la América, totalmente un 11 distinto a lo que salió en el partido con Chivas y lo que viene jugando en los partidos de la Liga MX. Yardineve sale con Jiménez en la portería, Luis Fuentes, Néstor Araujo vuelve después de tener muchos partidos ausentes por lesión, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Santiago Naveda, Richard Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Sendejas, Yabairo Dilrosun y Leán Hernández. Los Tigres arrancan con el Patón Guzmán, Garza, Purata, Reyes, Tercero, Fierro, Gorriarán, Flores, Bruneta, Lainez y Nico Ibáñez. Déjenme les cuento, señores. Me fui a la ciudad de Orlando a ver el partido entre Tigres y Orlando City. Ya estaba grabando allí y iba a ser una reacción en vivo para todos ustedes. Después me puse a pensar y dije, ¿saben qué? Tigres viene jugando bien mal. Siempre que juegan es un partido bien aburrido. Y creo que hoy no va a ser la excepción. Dije, este partido va a ser 0 a 0 y no grabé nada. ¿Y qué terminó pasando? Terminaron 0 a 0. Con eso dicho, señores, América se va a llevar los tres puntos el día de hoy en el Estadio Azteca por marcador de 2 a 1. ¡Penal, señor! ¡Penal, papá! ¡Penal, papá! Parece que hay penal, señores. El árbitro dice que no hay nada. Ya había ganado ahí la posición, raza. No, no hay falta. No hay nada, señores. ¡Ay, no mames, cabrón! Marcelo Flores no le pegó bien ese balón, señores. Si no estuviéramos cantando el primero de Tigres. El jugador que parecía una promesa para el fútbol mexicano no ha logrado afianzarse en la titularidad con el equipo de los felinos. Y por un largo tiempo no creo que lo haga. ¡Qué control de sendejas, cabrones! ¡Vámonos, perros! ¡El rayito! ¡Ole, papá! ¡Tírale, rayito! ¡Ay, no mames, güey! Pincha al vitro dice que hay falta. No había nada, cabrón. Se dejó caer de solito, güey. A ver, raza, a como se escucha. Brian Rodríguez será nuestra principal opción como cambio. Después de Julián Quiñones será la segunda opción de Yardiné porque, a como se escucha, el cabeza Rodríguez ya tiene todo arreglado para salir del equipo. Si no quiere estar, que se vaya a la verga. Falta, perro. Falta, señor. ¡Vámonos, Gil Rosson! ¡Vámonos, Gil Rosson! ¡Ole, puto! ¡Golazo, papá! ¡Qué perro, golazo, cabrones! ¡A huevo, perros! Cabrones, si no está Sendejas por esa banda, tranquilos, porque está Gil Rosson, papá. Contragolpe letal de las águilas, perros. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, águilas, vamos, águilas! Parecía que había falta sobre Sendejas. Apareció Gil Rosson. Dijo, tranquilo, perro, que yo me la llevo y golazo, papá. ¡Uy, perro! No mamen, bien, bien, Jiménez atrás, papá. Bien, Jiménez respondiendo. Tiene que responder porque desaprovechó su oportunidad como titular de las águilas. Yo, personalmente, le perdí la confianza. Y son en estos partidos que se le da la oportunidad donde tiene que demostrar que por lo menos puede ser un suplente confiable para las águilas. ¡Ay, Jiménez! ¡Ay, Jiménez! ¡Ay, Jiménez! Miren nomás este cabrón. Revienta la verga, cabrón, si estás diciendo que el balón es tuyo, reviéntalo, cabrón. No, 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 no. Vámonos, perros. Contragolpe, papá. Por acá se viene el rayito, papá. Por acá se viene el rayito y vámonos, perro. ¡Ole, papá! ¡Ole, papá! ¡Ole, papá! ¡Ay, perro! Tiro de esquina. Peligroso la América en contragolpe, señores. Porque creo que Tigres es el dueño del balón. Sin peligrosidad, pero es el dueño del balón. Bien, señores. América en defensa. ¡10 de 10, papá! No mames, puto Araujo, güey. Regalando tiro de esquina, cabrón. La última jugada del partido y Néstor Araujo decide regalar tiro de esquina a Tigres, cabrones. Por mí que lo vendan, pero ya. A las chivas, a chingar su madre. Señores, termina el primer tiempo. América se lo está llevando 1-0. Con todo y suplentes, los Tigres del Norte nos están pelando toda la mazorca. Volvemos para la segunda mitad. Aprovecho este medio tiempo, señores. Para mandar un saludazo en especial a mi compa Ángel Sánchez. Viejón, gracias por siempre apoyar los videos. Por siempre dejar tus comentarios. Y arriba las águilas. También un saludazo especial para Mariel Aguirre. Muchas gracias por hacerte presente en los comentarios. Y arriba las águilas. Raza, el segundo tiempo ha comenzado. Y Tigres ya se perdió una clara de gol. ¿A manos de quién? Del mismo de siempre. Marcelo Flores. ¡Ay, no, no! Bien, 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 Jiménez. Bien, papá. Bien, papá. Porque quedaba solo Flores. Ya se había dado la vuelta. Hasta con fortuna le quedó ese balón. Pero Jiménez atrás salió bien a chicar. ¿Y a quién creen que le ganó? A Néstor Araujo, perros. ¡Ole, pa! ¡Penal! ¡Penal! Uy, parecía que lo tocaban adentro. Dice David, creo que no hay nada. Y se viene Tigres. Párenlo. Bien, bien, bien. Bien, señores, aprovecho estos minutos iniciales del segundo tiempo para invitarte a ti. Sí, cabrón. A ti que estás viendo este video, que ya llegaste hasta este minuto del video, para decirte que si no estás suscrito y aún no le das like, lo hagas. La mayoría de la gente que ve estos videos no están suscrito, muchos vuelven, ven los videos, se van, regresan para la próxima semana, ven el video, no se suscriben y no le dan like. Así que si tú no lo has hecho, aprovecha y hazlo ya, me ayudas un chingo. Por allá, papá. Por allá, papá. ¡Uy, dásela, 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 papá. ¡Vámonos, Dilroson! ¡Ay, perro! Se la quitaron, güey. Se viene en cambio, si miren nada más, qué calidad, perros. Julián Quiñones en lugar de Brian. Y Leán Hernández en lugar de la bomba Henry. Y se acaba todo Panaveda y en lugar... ¡El Maguito, papá! ¡El Maguito está en el campo, perros! ¡Cuidado, cabrones! Recuerden, cabrones, que de aquí para adelante, bueno, básicamente se puede decir que la eliminatoria contra Chivas está definida. De aquí para adelante se nos vienen partidos de jornada doble cada semana, señores. Así que el descanso es importantísimo. Se vienen cambios de tigres también, señores. Si Boldi manda respuesta y manda tres jugadorazos al terreno de juego. Gignac, Aquino y Juan Pablo Bigón. Bueno, voy a decir que uno. Los otros dos pueden pasar desapercibidos y nadie se dio cuenta si jugaron o no. ¡A la verga, señores! Señores, me acabo de perder el segundo gol de las Águilas. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando, doctor? Me acabo de perder el segundo gol de las Águilas, raza. Alejandro Sendejas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, no! ¡Qué perro golazo, señores! ¡Qué perro golazo! ¡Qué recepción, cabrones! Golazo de Sendejas, perros. 2 a 0 el América. Bien, Sendejas, señores, retomando su nivel. Es cierto que entró en un bache, pero ha retomado su nivel. ¡Ole! Cuidado, perros. ¡Uy, cuidado, perros! Gignac la falla, perros. Gignac apareció solito y la falla. Se viene Igor Lichnowski. Igor Lichnowski se viene contra su ex equipo. Recuerden, Lichnowski llegó de Tigres a media temporada para jugar con el América. Salió campeón con las Águilas. Está a tres meses de terminar contrato. Y vamos a ver si la directiva decide renovarlo. Ustedes díganme, ¿quieren que Lichnowski se quede a otra temporada? ¿O les gustaría que llegue otro refuerzo en su lugar? Para mí, que se quede. Que se quede porque ha cumplido el cabrón. Llegó, supo dónde estaba jugando, se puso la playera y ha demostrado que es jugador para las Águilas. ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, perro! ¡Uy, no mames! Quiñones. A nada, Quiñones, de hacer el tercero, perros. ¡Cuidado, perros, cuidado! ¡Uy, solo, solo! Bien atrás, Jiménez. Bien atrás, Jiménez, cabrones. O si él ya había entrado solo. El viejito Pizarro entra al terreno de juego por parte de Tigres. A ver, me disculpan, raza, pero es que esta cheve ya se acabó. Tengo que ir por otra. Si cae un gol, ahí me lo cuentan. ¡Vámonos, Fidalgo! ¡Vámonos, pa! Tranquilo, 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 que los Tigres no traen nada. ¡Ole, perro! ¡Y nos vamos con Fidalguito, papá! ¡Retrocédela! ¡Ole, perro! ¡Uy! ¡Ay, no mames! No, mal pases. ¿Endejas, perros? ¿Era para dejársela Quiñones allí? No, América mucho mejor en este partido. Tigres no apareció. Tigres ya sabemos que es un equipo que a final de torneo siempre endereza el camino, siempre llega muy fuerte a Liguilla, pero es que en toda la temporada realmente no se le ha visto nada a Tigres. No sé si en este torneo les alcance para llegar a otra final. Apenas estoy viendo la jugada completa del gol de Zendejas. ¡Qué pinche pase de Kevin! Pero qué perra recepción de Zendejas, cabrones. Se la acomodó como con la mano, cabrones. ¡Penalti pa' Chivas! ¡Penalti pa' Chivas! Ha sido todo para Alejandro Zendejas, señores. En su lugar se viene Dieguito Valdés, perros. ¡Cuidado! Partidazo de Alejandro Zendejas, señores. Lo que queremos de este cabrón. No que tenga sacrificio en la defensiva, sino que aporten el ataque también el güey. ¡Ay no, Araujo! ¡Ay no, papá! ¡Ay no, papá! ¡Bien atrás, cabrón! ¡No hay nada, perro! ¡No hay nada, perro! Puto árbitro, ¿para qué la paras si no hay nada, güey? No hay nada, papá. Fue un choque. ¿Saben por qué paró esa jugada el árbitro, señores? Porque fue contra Guignac, el chiqueado de la liga. El que todos los árbitros les teme para pitarle algo a Guignac. ¡Ay, Oscar! Ya la andaba cagando allí, güey. Este le estaba yendo el balón. Es lo que les digo, raza. Realmente para mí, Oscar no es un portero nada confiable. No sé para ustedes. Si te gusta Oscar Jiménez, por favor, déjame en los comentarios lo que te parece este portero. Pero para mí, no merece estar en el América. Se le dio su oportunidad, no la aprovechó. Es momento de que se vaya al Querétaro a la verga. Si vamos a tener a Jiménez como suplente, mejor hay que tener al güey de la Sub-20. ¡Ay, perro! La falla, Vigón, cabrón. Es jugada clara. ¡Olé! 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 ¡Olé, perros! No nos pueden quitar el balón estos hijos de la verga. Miren nomás, miren nomás. ¡Qué chulada, señores! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, cuidado, perros! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Qué pendejo! ¡No, no, no, señores! ¡No, no, no! La figura del Tata Martino, el que quería ser el vore de la selección mexicana, se pierde a una jugada clarísima, señores. ¡Nada más para empujarla! ¡No mames, güey! ¡Vámonos, hijos de la verga! ¡Tírale, diguito! ¡Tírale, papá! ¡Tírale, papá! ¡Ay, no mames! ¡Qué atajadón, güey! ¡Qué atajadón de Nahuel, perros! ¡Eso sí, Tigres tiene un porterazo! Hay muchos que les caga su forma de ser, pero para mí lo que hace Nahuel Guzmán es pura inteligencia para distraer al rival. ¡Termina el partido, señores! ¡América con todo y suplente se lleva este partido 2 a 0! ¡Victoria importante para ponernos como super líderes de la tabla general, señores! ¡Lo que nos pertenece ha vuelto! Parecía partido complicado para las Águilas por tantos cambios que había hecho nuestro técnico, pero este equipo está hecho para grandes cosas y hoy quedó demostrado, señores. Con 10 suplentes, a excepción de Cendejas, América aplasta a los Tigres en el Estadio Azteca. Pues ha sido todo por hoy, señores. Recuerden, si no están suscritos, suscríbanse. Si aún no le das like a este video, por favor, deja tu like, comenta qué te pareció el partido y nos vemos en el que sigue. ¡América contra Chivas a mitad de semana! Las Chivas ya están muertas, pero hay que disfrutar de ese partido. ¡Nos vemos!